¿Qué tal, Diane? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gringo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Viernes, finalmente viernes. Sí, exacto. La gente espera muchísimo el viernes. Así es. ¿Qué día hay más actividad? ¿El jueves o el viernes? Yo creo que el viernes y también algunas el sábado. Pero el viernes, generalmente, después de las 6 de la tarde, empiezan muchísimas malas actividades. ¿Y el día más flojo? ¿El martes? ¿O el lunes? El lunes. El lunes. El lunes porque es cuando todas las instituciones se organizan, cuando los centros culturales también organizan su programación. Pero aún así, generalmente, también hay presentaciones de libros, conversatorios, talleres. Y claro, ahora hay feria de libros, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Ustedes todos los días? Todos los días, a partir de las 10 de la mañana. Recordemos, abre sus puertas a las 10 de la mañana, de lunes a viernes, hasta las 10 de la noche, los sábados hasta las 11 de la noche, y que abre los sábados a las 10 de la mañana, y los domingos abre a las 10 de la mañana, hasta las 10 de la noche también. ¿De lunes a viernes, en qué horario abren? De lunes a viernes abren. De las 2 de la tarde a las 10 de la noche, sí. Tienes razón. Había un errorcito. ¿2 de la tarde entonces? Sí, 2 de la tarde abren, hasta las 10 de la noche. Recordemos que la entrada está a 15 bolivianos para los mayores de edad, y para los niños menores de 12 años, y para los mayores de 65, pues la entrada es completamente gratuita. Buenísimo, hay que aprovechar entonces. ¿Qué novedades? Cuéntanos. Esta semana ha sido una semana de muchísimas novedades en el marco de las artes visuales, por eso vamos a estar hablando de algunas de las exposiciones que están disponibles, y a las que usted se puede acercar. Precisamente una de ellas está en el Centro de la Revolución Cultural. Tiene por título Grabadores Bolivianos, 10 años, y es un acercamiento a la gráfica contemporánea de los últimos tiempos del país. El Centro de la Revolución Cultural, dependiente de la Fundación Cultural del Banco Central, presentó la exposición Grabadores Bolivianos, 10 años, con el propósito de difundir la obra gráfica contemporánea del país. Una exposición que está en el marco del fomento a la producción y a la creación artística, que fomenta el CEREC, el CEREC es el Centro de la Revolución Cultural, es un centro joven, es un centro que apoya la creación artística de todos los artistas bolivianos y bolivianas, y en esta ocasión estamos con un colectivo que está compuesto por artistas de Santa Cruz, La Paz, Oruro, Cochabamba, y bueno, también tenemos invitados internacionales, están los compañeros mexicanos. Una exposición colectiva que reúne a maestros consagrados en las artes gráficas, a también artistas reconocidos, y también a las nuevas generaciones, a los nuevos talentos, que pues nosotros les damos cobertura como gestores culturales en el área del grabado. Esta exposición forma parte del proyecto Clave de Luz y Color, Fomento a la Producción Artística Visual, que la Fundación Cultural del Banco Central aprobó en la difusión artística en Bolivia. El grabado también requiere un fomento especial, una difusión especial, y pues nosotros, junto con los demás gestores, estamos comprometidos a difundir más la gráfica, y también a descubrir nuevos talentos para apoyarlos en su producción y también en su formación. La Fundación del Banco Central nos ha apoyado con todo lo logístico, con todo lo que vemos aquí, personas, nos ha ayudado mucho. Gracias a ellos estamos aquí presentes, gracias a ellos también, incluso los mexicanos están aquí presentes. La muestra cuenta con 60 piezas en la Sala 2 del Centro de la Revolución Cultural. Cuenta con la participación de artistas nacionales e invitados internacionales, como parte de un proyecto de intercambio. Scarlett Martínez, mexicana de 15 años de edad, fue una participante internacional. Pues las obras que se ven aquí, y las que expuse también en Cochabamba, son una reinterpretación de pinturas rupestres. En el lugar donde vivo hay una zona de indígenas que se llama Misión de Chichimecas, y hablan el idioma ézar. Estas son algunas de las pinturas rupestres nada más que reinterpretadas. Sí, en esta exposición hemos ido registrando a varios artistas del interior, ya sea de Santa Cruz, Cochabamba, Oruro y La Paz, que pues tienen una trayectoria ya marcada en las artes gráficas. Entonces nosotros hemos hecho una invitación a todos los grabadores, y los que nos han confirmado pues están acá presentes con sus obras. Entonces, como es una exposición colectiva que conmemora los 10 años de grabadores bolivianos, muchos de ellos ya trabajaron, ya participaron con nosotros en diferentes exposiciones, en el interior del país y también en el exterior. Queremos realmente agradecer a la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, que nos permite exponer acá en el Centro de la Revolución Cultural. Invitamos a toda la población a que pueda apreciar esta muestra y otras que tenemos en los demás salones del Centro de la Revolución Cultural. El ingreso es totalmente gratuito, estamos de lunes a domingo, de lunes a viernes estamos de 9 a 5 de la tarde y los fines de semana estamos de 10 a 5 de la tarde. Entonces los esperamos, esperamos y invitamos a que conozcan la producción artística boliviana. Y otra de las muestras que está disponible en la Fundación Patiño se llama MUNAI Entre Las Oces. Es un acercamiento también a las artes plásticas que llega desde los estudiantes y los docentes de las carreras de artes plásticas y diseño gráfico de la UNSA. Esta exposición también nos acerca a varias técnicas como la escultura y el audiovisual que podrá apreciar en la muestra. MUNAI Entre Las Oces es el título de la exposición en la Fundación Patiño en La Paz a cargo de estudiantes y docentes de las carreras de artes plásticas y diseño gráfico de la UNSA. Pintura, escultura y audiovisual son las técnicas que se pueden ver en este espacio. Primero esto surge a través de una solicitud del Centro Patiño en una interacción con la carrera de diseño y artes se abre un espacio para que los estudiantes de los talleres puedan exponer sus obras. Abrir las puertas de la Fundación Patiño para la carrera de artes ha sido muy importante debido a que se puede visibilizar el trabajo que se viene haciendo. La mayor parte de estos trabajos son de estudiantes que están en últimos años que han sido seleccionados a partir de una comisión y la intención de exponer. Durante tres o cuatro meses se ha preparado toda esta exposición desde el diseño de carteles, la invitación a los estudiantes, la preparación de las obras y también se ha preparado un catálogo donde se están exhibiendo los nombres de los participantes y las obras. La carrera de artes y diseño tiene diferentes talleres. Entonces tenemos pintura, tenemos escultura, tenemos grabado, tenemos audiovisual y cada uno de estos talleres ha presentado las obras que ha considerado las más interesantes. Las propuestas que se han realizado están basadas en diferentes técnicas. Ustedes pueden ver una serie de pantallas. Entonces tenemos animación o stop motion. Tenemos toda una serie que le hemos denominado pandemia que durante los años 2020 y 2021 los estudiantes han realizado en una primera etapa en el encierro y en una segunda etapa ya saliendo un poco e interactuando, digamos, entre ellos y dentro de la universidad. El propósito simplemente era lograr, digamos, ese proceso de enseñanza educativa, primero a través de las plataformas, digamos, de interacción como el Zoom o el Meet, pero luego también con que los estudiantes se apropien de esos elementos y se apropien del espacio en el que están. Entonces van a ver trabajos que están realizados con un celular o con una cámara fija, máximo dos personas interactuando en un espacio y mostrando su habilidad. Luego, por supuesto, de un proceso que, como ustedes sabrán, tiene etapas, digamos, y cada una de esas etapas. Y lo más importante para nosotros probablemente no es exhibirlos para venderlos, sino esa interacción, o sea, que estudiantes tengan la oportunidad de exhibir su trabajo, no solamente en círculos cerrados, digamos, en los talleres o en las galerías que tiene la carrera de artes y diseños, sino también salir afuera y que se convierta en una muestra donde el público pueda apreciar, digamos, diferentes técnicas y probablemente puedan encontrar algo que les llame la atención y comprarlo, ¿no? Una de las visiones interesantes de la carrera, uno de los valores, es que la teoría y la práctica se sumerjan una con otra, pero también que los docentes en todos sus procesos de enseñanza-aprendizaje también propongan y trabajen materiales, ¿no? Entonces ustedes van a encontrar productos audiovisuales, allá al fondo se echa un documental sobre lo que es el arte y qué características tiene. Entonces el docente y el estudiante van a la par y van creciendo, digamos, ¿no? Como nosotros consideramos dentro de la carrera, ¿no? Una sinergia donde los aprendizajes se comparten, ¿no? O sea, estamos en una época en que ya no hay un conocimiento absoluto, ¿no? Sino más bien un intercambio y todos aprendemos de todos. Sí, la exposición está abierta desde el primero de agosto hasta el 19 de agosto, ¿no? El horario es en la mañana y en la tarde, generalmente en la tarde, digamos, hay más movimiento y como ustedes han visto se han hecho varias actividades, digamos, ¿no? O sea, se tiene talleres, se tiene prácticas con las personas que gusten hacer este trabajo, pero lo más interesante es que vengan y vean, digamos, ¿no? Qué es lo que está haciendo la Universidad Mayor de San Andrés, cómo está formando estudiantes y cuál es la calidad del trabajo que ellos tienen. Y luego de este acercamiento, algunas de las exposiciones disponibles en la ciudad a las cuales ustedes se pueden acercar, recordemos, una está en la Fundación Patiño y la otra está en el Centro de la Revolución Cultural. Nosotros vamos a hacer un repaso de los principales eventos que tenemos para el fin de semana a lo que usted también puede acudir. Tenemos la invitación a Cuenta Cuentos Mi Agüichita. Esto será dentro de unos minutos con la apertura ya de la Feria del Libro a la que usted puede acudir. Recuerde que hoy viernes también abre desde las 10 de la mañana y que está ubicado en el Centro Ferial Chuquiago Marca. Es un espacio para los niños. Tenemos en el Centro Cultural Museo de San Francisco una exposición que rememora los 473 años de historia de La Paz. Es una muestra de fotografías, pinturas, dibujos, una muestra colectiva que se hizo la convocatoria y muchísimos artistas participaron. Esto está disponible desde hoy a las 5 a las 7 de la noche. Festejamos a Bolivia también de la mano de los trabajadores Dagmar Duchesne y Eduardo Olláñez. Esto será en el Sultana Café. Es un espacio cultural ubicado en Sopocachi. Será a las 8 de la noche de la convocatoria. Inspirados se va a la segundita. Es el título que lleva el recital. También para este fin de semana se nos propone la música con Radio Cutipa en el Teatro Nuna a las 19.30 de la noche. Hoy, 5 de agosto. Recordemos que el Teatro Nuna está en la calle 21 de Calacoto, justo en la parada del Puma Catarí. Qué bonito arte, ¿no? Sí, hermosísimo. Qué buen dibujo. Qué buen dibujo, ché. Interesante. Buenísimo. Muy bien hecho, ¿no? ¿Eso es esta noche? Eso es esta noche a las 19.30 horas. Recordemos que el Teatro Nuna es uno de los centros culturales que más actividades tiene en los últimos tiempos. Vemos que tiene teatro, presentaciones de música, tiene talleres, tiene también presentaciones de libros. Es decir, tiene una amplia propuesta cultural a la que usted se puede acercar si también visita sus redes sociales. Y esta noche Radio Cutipa. Buenísimo. Radio Cutipa. Interesante. Y más música también nos llega con la presentación de Guara, 50 años en la trovería. Taberna será a las 23 horas. Un espectáculo que celebra la luz de las estrellas. Bien, muchísimas gracias, Diane. Como siempre, un placer haber compartido contigo estos minutitos. El lunes nos estaremos reencontrando. El lunes nos estaremos reencontrando. Y viendo qué sucedió el fin de semana también en materia de cultura, quizás hay algunas sorpresas que podemos repasar el lunes. Muy bien. Va a ser un placer como siempre. Muchas gracias. Muy amable. Que tengan buen brazo más y buen fin de semana. Y esta noche, ¿qué tienes en el programa? Esta noche tengo algunas sorpresas en el programa. Sobre todo, vamos a tener un acercamiento en vivo, como siempre, a la Feria del Libro. Recordemos que es uno de los eventos culturales más importantes que están sucediendo en este momento. El principal evento literario del país, podemos decirlo así, sin temor de ningún tipo. Y avisaremos que estará sucediendo el fin de semana. Entre ellos, una presentación muy especial de una escritora muy querida en Bolivia que ha llegado solamente para presentar sus textos. Buenísimo. Estaremos entonces atentos a ese informe. A las 7 de la noche. Diana Hernández, muchas gracias. Felicidades. Gracias.